Muy bien, los saludamos desde Gorlera, nos venimos de la playa. Bailamos en el estudio y también bailamos acá porque Nachito Lacaba, además de chef, es DJ, me acabo de enterar. Aficionado, aficionado a la música, un buen gusto para mí, solo para mí y mis amigos, no, nada de andar tocando en bares y demás. Por ahora tranquilo. Bien, y se acercan amigos de Nacho por acá, está sonando una electrónica divertida y nos va a preparar el plato del día. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Saludamos nuevamente a todo el estudio, les sigo debiendo la ida. Estamos copados con Punta del Este, parece, ¿no, Jimé? Estamos acá en Gorlero. Vamos a cocinar un platito el día de hoy a base de remolacha, vamos a hacer un carpaccio remolacha. El carpaccio, para el que no sabe, son preparaciones que son en crudo, frías, ¿sí? En este caso vamos a hacer un platito más vegetariano, no a ver nada de carnes. Vamos a tener algo con portobelos, hojas verdes, una reducción, una vinagreta de arándanos y a comer. Yo que soy vegetariana puedo decirte que por ahora soy fan tuya, venís con todos platos veggies. Bueno, bueno, después me tenés que decir cómo sale. Bueno, arrancamos a preparar. Arrancamos, tenemos la remolacha. Ya la remolacha, ya la pelé, ¿sí? Esta remolacha cruda. El que no le gusta por ahí más cruda la podemos hervir un poquitito, ¿sí? No hay problema. Lo que vamos a hacer es unas finas láminas. Tiene la lámina de remolacha. Pueden tener una mandolina. ¿Desprende jugo igual estando cruda? Sí, 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 queda mucho, para mí me gusta más, queda más sabrosa, queda mucho más sabrosa y aparte es muchísimo más energética. No pierde todos sus, digamos, sus nutrientes. Es una de las, de los tubérculos que poseen mayor energizante natural. Hay mucha gente que toma jugos de remolacha, a mí me encantan. Y el color que queda es espectacular. Es muy bueno también para los riñones, tiene mucha vitamina 1, 2, B12, vitamina C. Para el verano está espectacular, está espectacular. Bueno, hacemos finas láminas. Hacemos finas láminas, sin miedo. Vos sin miedo porque dominás la cuchilla. Igual te digo que tengo varios cortes. Las cicatrices de los chefs. Estas finas láminas equivalen a varios cortes durante todos mis años de iniciación en la cocina. Bueno, yo acá tengo adelantado un pasín de las láminas de remolacha. Lo que voy a hacer ahora es saltear estos portobelos divinos que tenemos acá. Calentamos la cocinita. Guau, se consiguen en varios lados los portobelos enteros, ¿no? Los portobelos, sí, en cualquier verdulería hoy en día la tenés. Si no es portobelos, es el champiñón de París, que es ahí de la familia. A mí me gusta comer los crudos en ensalada, ¿qué dan? Sí. Bueno, ahora lo vamos a dar entonces, ya que estamos con todos los alimentos crudos, le voy a dar solo una selladita como para que tengan una crocancia linda, ¿no? Que no queden ahí. Vamos a dar un poquito de oliva. Se acerca mucha gente a saludar al móvil de Buendío Uruguay, a ver si van a probar algún platito con nosotros, ¿eh? Vamos a probarlo, vamos a ir a buscar gente, algún kamikaze que se anima a probar este platito. Espectacular, espectacular. Mientras se nos calienta acá, vamos a ir haciendo la Redu, la vinagreta. ¿La Redu? ¿Qué es la Redu? ¿Una reducción? Reducción, es una vinagreta. Una vinagreta, una reducción, ¿de qué va a ser? Voy a este lado, voy a este lado. ¿Me pasás el aceite aquí? ¿Cómo no? Bien, esta reducción es a base de arándanos, ¿sí? Pásame, esa que está ahí abajo, acá, abajo, ese, espectacular. Vamos a usar este, que vamos a usar menos en chastro. Es temporada de arándanos, ¿no? Temporada de arándanos, sí, la verdad que los arándanos, al ser un, digamos, un producto que son de... No, en realidad son más de invierno. ¿Más de invierno? Sí. Pero son productos uruguayos, así que los tenemos todo el año. Bueno, vamos ahí. Con aceite de oliva. Arándanos y aceite de oliva, nunca había visto, che. Es una especie de vinagreta. Debe quedar muy bueno. Vamos para abajo. Vamos a pisarlos bien. Esto va a ser el aderezo de la ensalada. El mixer rinde para todo. El mixer es el compañero, el gran compañero del cocinero. Toda la licuadora, todo el mixer, se queda perfecto. ¿Va cambiando el color? Sí, va quedando el mismo color que, no, el de por defecto, el arándano, ¿no? Una especie de púrcura, lila, o sea, llamarlo. Aquí vamos a tener un plato de colores vivos. Vivos, vivos, vivos. Como nosotros acá. 10 de la mañana. 10 de la mañana, pleno gorlero, cocinando con Nacho Lagaba. ¿Cómo la ves? Por ahora, poca gente, pero en tu ratito se empiezan a ver las caritas que se están despertando para ir a la playa. Al final, tremendo día tenemos, ¿eh? Estábamos con miedo, dijimos, ¿qué pasa si llueve? Pero salió el sol. Vamos a ir a bloquear. Plantamos una docena de huevos, una gallina, el pico, todo lo que le plantamos. Y acá tenemos este tremendo día. Desde el local de los amigos. Bien, va ganando consistencia. Ahí va, ¿eh? Se meto a Jolito. Un espectáculo, ¿eh? Va a quedar una vinagretita. Le vamos a poner sal, pimienta. Muy bien. ¿Y qué pasa con la cascarita? ¿Se siente o no molesta? No molesta. Al que le molesta, le agarrás un tamiz o un coladorcito. Buen dato. La vinagreta cocina rústica. Bien, bien, vamos. Y entonces, ¿sal? Sal. Porque no vamos a aderezar las hojas, vamos a aderezar la vinagreta. Ah, eso es un buen dato. Para la gente que quiere controlar el uso de la sal, quizás des la vinagreta y no pones nada en exceso, ¿no? Exacto, exacto. Yo cada vez cocino con menos sal. Cuando le empezás a tomar el gustito, a no cocinar con tanta sal, después te empiezas a chocar y realmente le sentís todo el sabor al alimento, ¿no? Si no, lo bloqueás. Bueno, acá tenemos la vinagreta. Vamos a probar. ¿Puedo probarlo? Sí, señorita. Nunca había probado arándanos con aceite de oliva. Se me haje de vida. Mmm, muy bueno. Bien, espectacular. Bueno, entonces tenemos acá. Ya tenemos el aceite calentito. Vamos a con los portovelos. Darle una leve selladita. Ahí va. Me gusta Nacho con su banafe portátil que lo llevas a todos lados, a la playa, a la calle. Una especie de Dora la Exploradora, pero en versión cocinero. Ahí va. Se adapta a todo terreno. Sí, sí, le damos. Ojo con la sal. Si yo le doy sal ahora, va a empezar a despedir mucho líquido. Yo quiero que el portovelos, que el hongo, me quede bien crocante. Yo le echo la sal ahora, me va a despedir líquido, ¿sí? Y no lo necesito. ¿Se va haciendo esto? Sí. Mirá, tengo acá un temita. Ah, porque el chico también nos está pasando música. La gente que nos está viendo, si se quiere acercar a Gorlero. ¿Se escucha del piso? El piso no se escucha porque se me cortó. Pero ahora les vamos a preguntar si se escucha la música electrónica de Nachito, la KB, que está sonando como con toda en Gorlero. Una ambientación, un poquito, va a poner un poquito de onda de la mañana divina que tenemos acá, en Punta del Este. Digo que me está gustando Punta del Este. No sé si no vengo a vivir. No sé si vuelvo, ¿eh? Ya, se viene de Argentina a Punta del Este directo. No sé si vuelvo. Bueno, tenemos la musiquita acá. Va y la mano con la cocina. Es muy importante para mí. Ahí está. Solo tenemos que darle un toquecito de sellado. Acuérdense, porque si no, se van a quedar muy zancochados y yo quiero que queden crocantes. Bien, y ya les voy adelantando que en un ratito, cuando emplatemos con Nacho, les vamos a mostrar un informe que tenemos desde la playa Viking y lo que les contaba hoy, para ver cuáles son las tendencias del verano y qué hace la gente en las tardes de Punta del Este. ¿Cómo viene? Espectacular. Y hoy ya creo que la gente va a hacer playa, abundante playa, ¿eh? Hoy es un buen día de playa porque está fresquito y salió el sol, así que ideal para tomar sol. Pasé por el puerto donde vení para acá, abundantes barcos, había aproximadamente como 70, 80 veleros. Hay una regata, una regata importante ahora de las Atlánticas que está de fiesta. Ya se están acercando. Ya se están acercando, tengo muchos amigos de Argentina que están ahí viniendo, arribando, que los vamos a tener acá en el Este todo este fin de semana. Bueno. ¿Están platados? Tenemos una cosita. Entonces vamos a repasar. Teníamos la remolacha, ¿sí? Crudita, que la vamos a estar aderezando con la vinagreta de arándanos. Tenemos hojas verdes, en este caso tenemos emisuna, mostaza, hoja de roble, lechuga crespa, un poquito de verdes. Y vamos a estar ahí con los portobelos crocantitos. Y señores y señores, ahí quedaríamos. La verdad que es una ensalada que no la pueden dejar hacer, muy fácil. Contame cómo vas. Fectacular, espectacular. Con ganas ya de emplatar y de degustarlo. Y que me des lo que hay vos, porque vos sos la crack acá de la cocina vegana. Vegana no, vegetariana. Vegetariana. Tiene quesito por lo que veo. Bueno, hablando de veganos, ahora vamos a salir con la apertura de umami en el local. Vamos a ir con una carta nueva y ahí tenemos buenos sabores veganos que ya fueron aprobados por altos catadores de cocina vegana. Así que contento porque me dieron el ok y eso está buenísimo. Qué rico sushi, qué rico sushi. Bueno, vamos a emplatar, ahora sí. Tenemos entonces las láminas de remolacha. Las vamos a ir poniendo acá en el plato. Vamos a hacer una especie de corona, círculo. ¿Es de los que decoran los platos a la hora de emplatar? Un poquito. Me encanta, me encanta la estética de un plato. Más allá del sabor, para mí obviamente, como todos dicen, y no es que lo ambiente yo, pero la cocina entra por los ojos. Y yo creo que es fundamental al cliente enamorarlo. Al primero, cuando se sienta la primera impresión, es la vista. Vos lo capturás por la vista, ¿no? Más allá de que el sabor es muy importante, para mí la estética de un plato es fundamental. Luego se prueba y se comprueba. Exacto, pero bueno, a mí es como te digo, si van, por ejemplo, el que pueda ir al restaurante, se va a dar cuenta que los emplatados tienen un sello umami, tienen un sello mío y soy muy particular en el momento de emplatar. Pero qué linda coronita de remolachas. Bueno, me encanta. Vamos a hacer todo un círculo. Ahí va. Vamos a dejar un espacio en el medio para poner la ensaladita de verdes con portobelos. Venimos bien. Vamos ahí, vamos a poner la vinagreta. Un plato bien servido, por lo que veo, ¿eh? Nos catimamos. No, nos catimamos. Aparte es una entrada, es una entrada o un plato de repente que quiera comerlo, también está bien. ¿Puede ser que tomó consistencia la vinagreta? Sí, tomó consistencia. Vamos a emulsionar un poquito más para que se incorpore. Ahí va. Y en peca. Perfecto, y vamos ahí. Vamos para arriba. Arándanos, por acá. Recordanos de qué era esta vinagreta. Vinagreta de arándanos. Arándanos es un fruto rojo. En realidad es muy ácido, es muy rico. Tiene sal, tiene vinagre, tiene un toque de aceite de oliva y amor. Y amor, y mucho amor. Qué romántico, Nachito. Tenemos ahí, vamos a ir con los verdes en el medio, un mix de verdes. Ahí va. Un poquito más, para catimar. Vamos a ir con los portobelos. ¿Recomendás portobelos para esta ensalada antes que champi o se puede usar cualquiera? Que les guste más. No, no, no tiene diferencia el sabor. Está un poquito más suave el champiñón, pero había buenos portobelos. Y fui con los portobelos, me gustaron, me enamoraron. Viste, la vista es muy importante. Y aquí en el momento y ver qué es lo que está en el momento más lindo. Exacto. Bueno, tenemos los honguitos por acá. Se viene el quesito. Se viene. Unas láminas de queso parmesano. Nacho, dejame decirte que me voy a tomar el atrevimiento de usar ese plato para subir una foto a mi Instagram y mostrar y alardear de lo que es el plato del verano. El plato del verano. O sea, me encantó, me encantó esa palabra, me encantó esa palabra. Bueno, ¿estamos ahí? Vamos a hacer un toque de pimienta. Mucho color. Mucho color. Un toque de pimienta. Sal no le voy a poner. Y yo creería que estamos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pero divina. A ver, por favor, mostralo a cámara porque se merece fotos, aplausos. Se merece ser campeón. Miren lo que es esto. Un aplauso. A ver, ¿quién me da un aplauso a Nachito? Toda la gente que se ha acercado a saludar a Nacho Lacaba con la cocina desde Gorlero. Nos da un gran aplauso y te agradecemos. Gracias por estar todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos con esta postal. ¿Nos vamos con esta postal y si se animan, ¿nos vamos a tocar un temita? ¿Nos vas a tocar un tema a nosotros? Bueno, vamos a usar el micrófono y vamos a escuchar un poco de la electrónica que está mandando Nacho desde Gorlero. Nos quedamos bailando. Dale, vamos a bailar.